hermosísimo conjunto para niñas de 3 a 4 años muy fácil de confeccionar aquí previamente cortada la tela se muestra el patrón con sus medidas al final del vídeo se encuentra el patrón aquí está la pechera la falda la parte del vuelo de la falda en el patrón están todas las medidas los tirantes las franjas de los vuelos esta es la pechera un rectángulo de 80 x 18 y el vuelo de la manga 7 x 30 centímetros al final del vídeo se encuentra el patrón esta es la parte delantera de la falda en esta parte vamos a pasar overlock para luego arruchar del tamaño de la falda al vuelo y así nos queda de hermoso overlo todo el orillo costura recta para luego arruchar del tamaño de la falda la vamos a colocar de esta manera fíjense bien derecho con derecho y pasamos costura en la parte delantera de la falda medimos y pasamos costura y la parte trasera igual así nos queda hermosísima esta falda fácil de realizar y pasamos a verlo por todo el orillo muy fácil ahora en esta parte vamos a colocar un pequeño refuerzo pasando costura en esta parte y luego en esta igual en la parte trasera listo ya le pasamos un orillo a todo el vuelo en esta parte también y en esta parte vamos a doblar en esta parte vamos a doblar hacia adentro y pasamos costura por todo el orillo por toda esta parte y en esta parte vamos a doblar hacia adentro y pasamos costura para luego colocarle una elástica de un centímetro de grosor y de 21 de ancho de largo doblamos y pasamos costura nos queda de esta manera de la parte delantera y la parte trasera vamos a introducir con un imperdible colocamos en esta parte en esta parte en la puntita para luego pasarlo de esta manera listo así nos queda vamos ajustando y arrochando doblamos de esta manera y pasamos costura a los laterales que nos quede bien derechito y en esta parte vamos a doblar hacia adentro y pasamos costura igual de este lado listo ya tenemos listo esta hermosa faldita ya nos queda de esta manera doblamos y volteamos en esta parte vamos a pasar una costura para que no se levante de esta forma pasamos una costura en todo el orillo y colocamos un precioso detalle de un lacito listo hermosa faldita ahora con la pechera en el patrón 50 en las medidas de este rectángulo vamos a pasar a verlo por todo alrededor luego al carrete vamos a arrollar hilo elástico a mano para que no pierda la elasticidad y la colocamos en la máquina y pasamos costura ya le pasamos a verlo al rectángulo por todo alrededor como pueden ver ahora dejando un centímetro de costura vamos a pasar elástica a toda esta parte luego le mostraremos como lo realizamos en la máquina ya lista preciosa esta pechera bueno así nos queda con todo esto arruche dejando un centímetro nos queda de esta manera ahora vamos a enderezar esta parte para luego pasar costura y dejarla para la parte trasera pero vamos a hacerlos las mangas pasamos a verlo en todo el orillo ahora costura recta para arruchar listo ya pasamos costura y arruchamos al tamaño que deseamos ahora vamos a colocarla de esta manera fíjense bien en esta esquina dejando un centímetro pasamos costura y luego a la otra pasamos costura ahora vamos a doblar de esta manera fíjense bien pasamos costura igual del otro lado ya esta parte la vamos a dejar en la parte trasera doblamos pasamos costura y luego de esta orilla también para que nos quede así ahora vamos a colocar las mangas o los tirantes a esta pechera así nos queda esta hermosa pechera para tu niña de 2 a 3 años espero que les guste la puedas realizar muy fácil y si les gustó comenten nos vemos en los próximos videos